bienvenidos a un nuevo episodio de hablamos claro, ya viste Sol que tengo como mi inicio tienes tu saludo, ya la gente lo reconoce, ya te hashtea y ya te imitan, te voy a imitar no estoy de acuerdo con este momento bienvenidos a un nuevo episodio de hablamos ¿cómo estás? sacada de onda por este momento de humillación pública no chica, o sea te estoy halagando desde mi imitación gracias Sol, gracias la verdad es que yo siempre doy la presentación a este programa porque yo soy de la energía, la chispa, el flow sí, la verdad yo soy súper mala Sol es un poco rígida, tiesa o sea si lo intentamos hacer y era como bienvenidos todos al episodio número 45 sí, Sol es muy formal sintonízenos por el canal de YouTube, o sea no funcionaba y tenemos invitado, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes el día de hoy? no, ya, me he relajado, pero sí, a Piera se le da muy bien ya tienes imitadores ya, tengo imitadores, haters, fans, ¿no? bueno, qué bárbaro, este podcast está dando y crecimos esta semana, ¿viste cómo crecimos esta semana suscriptores? creo que somos ya 248 48, Sol lo acaba de revisar para dar este dato exacto pero crecimos en una semana 48 seguidores les agradecemos un montón compartan comentarios uno ve que 200 no sé cuánta gente viendo el podcast y uno emocionado viendo el comentario para ir a responder y ya sabes, el entusiasmo que da que nos digan cosas bonitas un comentario y medio, échenle ganitas ahí poniéndonos cosas bonitas o feas, ¿eh? aguantamos, aguantamos y los likes y compartir por favor pero gracias por, ahora sí, hablando en serio no que lo otro no fuese en serio pero esto es más en serio gracias por todos los comentarios que nos han dejado bien sea por YouTube o fuera de él nos halaga, nos gusta, nos reencanta así que síganlo haciendo y pues vamos a iniciar el episodio de hoy Solisbet, ¿cómo estás el día de Today? no, bueno, un silencio sepulcral creo que no le fue bien a Solis esta semana algo que quieras compartir la semana me fue bien, la semana estuvo bien la semana estuvo, no quiero hablar de la semana, Piera ah, perdón discúlpame Solis ¿de qué quieres hablar? quiero hablar de anoche ¿de anoche? no, a ver, anoche un amigo me pasó una publicación y la verdad es que estoy muy enojada quiero hablar de un enojito que que la semana pasada dimos como un pequeño abreboca con el hater, uj, odiador social de Piera odiador social este, que no quiero hablar de los haters quiero hablar hoy de la comunidad borrego ¿no? ¿qué es una comunidad borrego, Piera? no, pues tú deleita tú acabas de inventar el término sí, de hecho una comunidad borrego de internet es un grupo de personas que sin criterio, sin convicción sin tener verdaderamente conocimiento de algo va a la cuenta de una persona por referencia a insultar ejemplo yo digo hago un video y digo que Piera es mala persona ¿no? punto y entonces digo pues ustedes sabrán lo que hacen con esta información y entonces esta comunidad borrego sin saber quién es Piera sin saber desde dónde yo lo estoy diciendo va e insulta a Piera en su cuenta y empiezan a decir un montón de cosas el contexto es pues Piera y yo somos de la misma universidad en Venezuela hay una profesora que ahorita se está poniendo en tela de juicio sus capacidades sus títulos universitarios y más allá de lo que pueda ser ya en términos legales y en términos de que en verdad pues cada quien su vida me molesta que la gente sin conocer a esta profesora simplemente porque un influenciador lo dice vaya e insulte a esta profesora en su cuenta simplemente porque alguien sacó un video diciendo la profesora es mala y me puede enojar demasiado porque conozco a la profesora le tengo mucho cariño y digo hasta qué punto las redes sociales o en qué momento las redes sociales van a dejar de ser causadores de suicidios sociales ¿no? o sea, basta créate un criterio una convicción de que si tú vas a ir a insultar a Piera o a Sol porque alguien dijo que es mala tengas el valor y decir sí, sabes que es mala porque yo la conocí y conmigo fue mala está bien es un referente pero no nada más porque alguien lo diga entonces estoy súper enojada por cómo la gente puede humillar a otros simplemente porque alguien con muchos seguidores te dice es malo ve para allá y hazlo sentir o sea, pongámonos en el lugar de las personas que incluso legalmente ¿qué te dice la ley? inocente o culpable hasta que se demuestra lo contrario entonces tú vas y ya tú lo culpabilizas y lo sentencias y pones 50 mil comentarios humillando a una profesora que no conoce su trayectoria porque un influenciador lo dice entonces no seamos una comunidad borrego tengamos criterio y si vamos a pelear por algo sepamos las razones por las que lo vamos a pelear estaba muy enojada anoche cuando vi el video y bueno, lo quería sacar gracias no, yo ya no quiero ni hablar después de esto en mi semana ha quedado en ridículo y esto no, ya no quiero hablar de mi semana yo me enteré hoy y sí comparto la indignación yo no es que tenga una afinidad con la persona pero creo que no medimos el daño que podemos generar simplemente porque una voz que tiene mucha audiencia pueda generar un juicio entonces tengan cuidado no solo en redes sino en la vida dejen de andar jodiendo diciendo cosas que usted no conoce de los demás hágase sus propios criterios no sea agresivo no sea violento y si algo no le gusta de alguien expréselo con educación y amabilidad creo que somos una sociedad carente de nivel de educación que nada tiene que ver con un título sino la forma en como tú quieras expresarte habla muchísimo de qué casa vienes y cómo te ha forjado la vida entonces tengan cuidado con eso y se lo dejamos allí como reflexión este fue el regaño de inicio de podcast validando el enojo de sol y aprovechando a regañar a toda esa sociedad que no mide lo que opina sociedad borrega sociedad te lo dejo carlito que te lo ponga sí va a pegar va a pegar entonces vamos a iniciar este capítulo pero ya pero ya porque además tenemos últimamente tenemos unos invitadazos no qué bárbaro o sea de lujísimo y por supuesto hoy no va a ser la excepción porque trajimos a alguien misterioso enigmático obviamente sol deleitando el micrófono lo golpeé perdóname Carlos Mosco queremos ya presentarlo pero no nosotras porque él no necesita que alguien lo presente él solito se va a presentar por favor enfoquen la linda cara de Alejandro Rosales bienvenido muchas gracias por invitarme yo soy Ale Rosales o Alejandro Rosales pero me gusta más que me digan Ale Rosales amigos este ¿Paleado? ¿Completo? Ale Rosales Alejandro Rosales sin respirar ¿no? Sin respirar Alejandro Rosales ¿cómo estás? Ale Rosales ¿cómo estás? muy bien muy bien estoy muy contento de estar aquí con ustedes gracias por invitarme ¿qué onda me presento? digo ¡claro! esto no necesita anestesia ya sé ¿quién eres? ¿qué hacen en la vida? ¿por qué estás aquí? ¿dónde compraste tus calcetines tan preciosos? por favor cuéntanos todo bueno soy publicista diseñador gráfico bloguero estandopero youtuber aquí se maneja la múltiple personalidad y no como trastorno sino como estilo de vida claro que sí soy exponente o fui exponente del body positive durante muchos años y tengo 27 años y yo me enfoca en la cara de ¿really? siempre quiero decir mi edad ¿a quién quieres engañar? bueno ya me puse botox entonces ya puedo decir que tengo 28 años es verdad y ya yo ya estoy aquí para hablar con ustedes del tema ¡tarán! pues creo que los temas van a ser variados sí pero hablábamos de en qué nos quisiéramos enfocar y tal vez hasta sería el título si lo llegaran a poner del podcast vamos a derrumbar el concepto social terrible de lo que implica la aceptación desde varios lugares lo vamos a abordar desde varios planos porque creemos los tres que se malutiliza lo que es el decir me acepto u acepto a otra persona se ha romantizado se ha rigidizado y creo que valdría la pena poder hablar de qué otros lugares se puede ver lo que implica la aceptación y que es cero rígido y más bien creo que es un concepto actual moderno ¿qué opinas tú Sol de esto? creo que hay muchos conceptos ahorita que se han prostituido yo creo que esa era la palabra ¿no? prostitución resiliencia empoderamiento y una de esas viene con el amor propio y la aceptación entonces es como vengo a terapia porque no me quiero lo suficiente y la verdad las personas lo dicen porque así lo sienten en función de lo que la sociedad te va lanzando ¿no? pero no sé Ale digo porque al menos yo no lo sabía tanto escuchándote hace ratico si quieres explicar un poquito qué es esto del body positive porque no a ver ya o el positivismo del cuerpo no qué es esto del body positive porque hay muchas personas que no lo saben y cómo es que eres un exponente de esto con qué se comía qué se le echaba qué es bien pues es un concepto relativamente nuevo porque debe tener más o menos siete años que se empezó a como a utilizar en internet y en general como en ciertas industrias ¿no? como en la industria de la moda como en la industria del deporte también de las marcas de ropa más o menos ahí estamos es un concepto adoptado que principalmente fue tomado por las personas con sobrepeso que obviamente no cumplen con este cuerpo hegemónico que nos dice la publicidad o los medios de los medios televisivos o programas y pues surgió como una manera de empoderar estos cuerpos que son diversos ¿no? o diferentes pero principalmente los cuerpos con sobrepeso y cuerpos que no cumplen como estos estándares de belleza hegemónicos el no hay un un by the book del concepto o sea no hay un libro que te diga ay este es el concepto se fue adoptando y se fue transformando con el paso del tiempo se integraron otros cuerpos como cuerpos que han sido mutilados como cuerpos que también han sido extremadamente delgados personas que son como muy altas entonces como que cabe ya hoy día mucha gente en este concepto del body positive cuando yo empecé a utilizarlo o empecé a hablar de estos temas o de los contenidos es porque yo tenía mucho sobrepeso era una persona muy obesa pesaba 150 kilos 155 kilos más menos y obviamente surgió como como una idea o un concepto que adopté para empoderarme y para empezar a trabajar el concepto de aceptación de aceptación personal o un poco de amor propio entonces el body positive en este caso que tú eras exponente halagabas el sobrepeso algo así se podría decir que sí ok hacía pues sí hacía contenidos muy como como decimos de la aceptación pero es como detienes este cuerpo eres una persona con sobrepeso ama tu cuerpo puedes ser muy permisivo con tu cuerpo como comer en exceso como no hacer ejercicio yo estaba muy peleado con el ejercicio no quería hacer ejercicio y yo le sumé como este tema de encontrar ropa de tu talla hacer una búsqueda de marcas o empezar a trabajar con algunos diseñadores locales para que empezaran a hacer ropa como 3XL yo era talla 3XL hasta 4XL y entonces buscaba como poder usar esta ropa que fuera de diseñador o que estuviera más bonita esta ropa que no encuentras en tiendas departamentales y metía como estos tips de cómo vestirte si tienes este tipo de cuerpo específicamente gordo hice como una categorización de los cuerpos gordos es como no todos engordamos de la misma manera hay quienes engordan como de la parte superior otros de la parte inferior otros como más parejo el cuerpo etcétera etcétera y hablaba eso y metía como esos tintes wow y que te llevó Ale a ser promotor del body positive o sea cuál fue el impulso y el aprendizaje que tuviste dentro de este mundo de este gremio comunidad ¿cómo le llaman? es una comunidad es una comunidad ok sí creo que es una comunidad ¿qué me impulsó? pues que yo era una persona con mucho sobrepeso en ese entonces ¿no? y otro que tenía estaba estaba muy polarizado en ese sentido porque empecé a tener mucho desagrado por mi cuerpo gordo al grado de odiarme ¿no? o sea como que no podía verme en el espejo me daba mucha vergüenza mi cuerpo desnudo constantemente me violentaba contra mí ¿no? o sea era como te ves en el espejo y te ves mal generaba mucha irritación cuando iba a comprarme ropa o sea me enojaba mucho y lo detonaba obviamente en tener comportamientos compulsivos porque sí comía en exceso entonces cuando me di cuenta porque llega un momento en que cuando eres muy obeso te sientes como atrapado es un sentimiento bien extraño porque sientes que estás atrapado real en una como que dices este cuerpo no es mío pero ya hice todo lo posible para ser gordo o ya me enrolé en esto entonces ahora no puedo hacer nada más que amarme ¿no? o decir que me voy a amar o aceptar o sea el amor llega por resignación sí eso es a lo que lleva ahorita que decíamos esto de la aceptación yo creo que en este contexto el body positive también te ha llevado como a de bueno estás así resígnate y así tienes que estar y si se polariza ¿no? hay como o sea como encuentras muchos exponentes del body positive que en realidad dicen sí amo mi cuerpo gordo pero es más bien estoy resignado a que soy gordo porque no estoy dispuesto a ser disciplinado o hacer un cambio en este contexto porque me van a odiar y tuve mucho muchas discusiones con otros exponentes del body positive pues obviamente vas encontrando como estos estas excusas yo les llamo excusas como de ah pues estoy enfermo de la tiroides ¿no? pero eso no implica que no te puedas tratar o este pues soy gordo porque soy ansioso ¿no? entonces como ya fui diagnosticado con ansiedad me voy a dar el permiso de comer en exceso y de ser compulsivo o estoy gordo por un en el caso de las mujeres ¿no? por un tratamiento hormonal o también casi la mayoría de las mujeres porque hay más mujeres exponentes del body positive todas hablan de que han tenido problemas de bulimia o sea de que en algún momento fueron extremadamente flacas y que ahora ya estaban hartas de haber sido flacas y que por eso se dan el permiso de ser gordas ¿no? entonces es una historia muy similar con los hombres también y yo lo experimenté de esa manera o sea sentir pues ya estoy atrapado ya no tengo de otra más que hablar del body positive y hacerme resignarme a este cuerpo si ayuda no estoy diciendo que no porque abre este tema y esta subcultura ha abierto muchas puertas porque si hay cuerpos que no somos hegemónicos o sea yo ahora que tengo un peso más este más regular por así decirlo que no peso 150 kilos pues tengo una talla grande o sea no me queda la ropa de Sara siempre lo he dicho pero pues tampoco soy el target ¿no? entonces este si ha sido como un llamado de atención de si tú eres esta tienda pues tienes que hacer tallas un poco más amplias o darte cuenta que no solo existe un tipo de cuerpo o sea que un cuerpo que pesa 90 kilos puede tener cinco formas diferentes y no puedes enfocarte solamente al cuerpo skinny ¿no? entonces si ha abierto la conversación hacia esos temas a que haya moda más inclusiva pero también se ha alejado un poco del tema de salud o de vida saludable y que cuando te hacen te hablan del tema de salud todos los que somos gordos o los que hemos sido gordos te sientes violentado ¿no? porque tú no tienes nada que opinar sobre mi salud pues no amigo pero pesar 150 kilos a ver pesa 150 kilos e intenta correr un maratón está imposible o sea pues ni siquiera un maratón tres kilómetros tal vez tres kilómetros entonces ya yo lo expresaba como es un tema de sentido común ¿sabes? o sea obviamente si pesas 150 a 160 kilos y subes cinco pisos pues no los vas a sentir igual que si pesas 90 ¿sabes? es un tema de sentido común o sea o de física si lo quieres llamar así ¿no? pero pues se sienten violentados o nos sentimos violentados porque yo también estuve estuve ahí ¿no? ok y entonces ya perteneciendo a esta comunidad habiendo generado tanto contenido y tanta información primero el cómo vivir esta transformación de ya no quiero pertenecer a esta comunidad dentro de ser un promotor de una talla grande o sea que no quiere decir que puedas abandonar la comunidad o sea simplemente es ya no quiero pertenecer desde este lugar y la implicación emocional social de que ahora quiero bajar de peso ¿cómo lo viviste? híjole pues fue sí fue un o sea fue un proceso terapéutico porque bueno no lo dije pero Piera es mi terapeuta soy paciente de Piera ¿cuál? aquí ella puede saca mi historia eso es todo historia clínica ¿desde cuándo Ale? desde hace como 6 años yo creo 5 o 6 años tienen que saber que Ale fue de mis primeros pacientes en México y comenzó cuando yo estaba haciendo la maestría que necesitaba pacientes para poder entregar informes aplicar técnicas y él comenzó conmigo desde allí y pues ha sido de los que se han mantenido de los que me ha acompañado en mi trayectoria y aquí está con muchas historias que contar porque qué bonito porque los dos se han visto crecer sí es lo que tiene que decir es como precioso ajá es como un crecimiento de los dos o sea tanto tanto del trabajo que se hace en terapia como obviamente el trabajo a nivel personal porque es ir viendo la evolución y también tener continuidad porque creo que cuando empiezas con tratamiento de terapia no hay nada más bonito como decir ah veo hacia 5 años atrás y veo la persona que eres ahora y claro se nota un cambio y aún hay mucho que trabajar y ahora puedes trabajar estas áreas etcétera etcétera al principio pues yo traté otras cosas en terapia y esto como que nada más lo veíamos de lejos y lo veíamos por encima claro porque eso no era un problema de hecho era un exponente de todo sí claro llegó un punto que esto es algo que siento que pasa con las personas que son exponentes del body positive que parece que ya no puedes perder peso ya no puedes hacer un cambio en tu cuerpo porque entonces tienes a los reflectores sobre ti entonces todo mundo porque tú les abres la puerta y les das el derecho de que opinen sobre tus decisiones específicamente sobre el tema del cuerpo entonces este sí me costó trabajo de hecho la transición o sea en el proceso cuando yo empecé a perder peso o sea sí sufría o sea sí llegó un momento en que me sentía muy mal conmigo mismo porque sentía que estaba traicionando como a estos ideales que mucho tiempo había pues me había encargado de fortalecer y de estimular ¿no? pero lo que fue muy bonito de este proceso es que cuando llegué a ese punto que le llamo tocar fondo porque tocas fondo en diferentes en diferentes etapas de tu vida y con diferentes problemas fue que tuve claro que el objetivo no era agradar a nadie como en otras ocasiones o sea el yo creo que el peor argumento de una persona que pierde peso primero es decir quiero perder peso o sea es como de ya desde ahí siento que estamos mal no porque esté mal perder peso sino porque el objetivo de perder peso en mi caso era como mantener una vida saludable mi fondo fue ir a trabajar y caerme en un evento porque no me podía sostener porque estaba muy gordo entonces ya no podía hacer bien mi trabajo o estar parado durante 10 horas y llegar al hotel en la noche y tener los pies hinchadísimos y que insisto es una cosa de sentido común obviamente yo dije esto no me pasaría si pesara 90 kilos ¿sabes? porque pues estaría haciendo mi trabajo de otra manera entonces ese fue mi fondo y obviamente el desorden alimenticio o sea definitivamente tenía una pésima relación con la comida porque igual o sea te resignas tanto que ya vas a ser gordo por siempre a lo mejor que dices pues ya no tengo que hacer un esfuerzo por comer saludable ¿no? o ya da igual si ceno una hamburguesa o si me ceno unos brócolis o si paso 6 horas sin comer o si desayuno algo súper grasoso entonces este porque también le empiezas a dar como un permiso muy justificado a la voracidad ¿no? ¿cómo? porque ya soy así o dejo de comer porque ya soy así dejo de hacer ejercicio porque ya soy así y como y vengo o sea es como a la infinito ¿no? soy infinito y puedo comer lo que quiera puedo hacer lo que quiera porque ya soy preso de este cuerpo ¿no? que es lo lo impresionante este es mi cuerpo esta es mi sentencia o sea mi cuerpo es mi sentencia y le rindo tributo a la obesidad y soy voraz y venga todo lo que pueda entrar en este cuerpo ¿no? sea comida sea lo que sea ¿no? y aparte que yo lo documentaba ¿sabes? o sea entonces se volvía más fuerte es como hay que alimentar esto o sea no solo mal alimentarme sino tengo que hacerle saber a mis seguidores o a la gente que tengo en redes sociales que la estoy pasando increíble y que puedo comer tres hamburguesas y una pizza y puedo salir a cenar y cenarnos tacos a la medianoche y no va a haber ninguna consecuencia porque así creas esta idea de ti mismo o me he visto tan increíble que no necesito perder peso o no necesito mejorar mi salud o no hay porque estas cosas que se ven a partir de estudios o a partir de la vida saludable pues no las compartes o sea no las compartía en ese momento ¿no? nadie sabe que a lo mejor esto de la caída o que ya amanecía y ya me dolía mucho la espalda porque pues obviamente estaba muy pesado o estos atracones que tenía porque pasaba muchas horas sin comer o también esta compulsión por comer queriendo tapar mis emociones también era algo súper fuerte y eso era algo que ya tenía muchos meses viviendo el mismo problema de adicción a las drogas que se va detonando en otras cosas entonces son muchas cosas pues al paso del tiempo que lo que necesitaba en ese momento y que cuando toque fondo es como a ver vamos a replantear esta idea que tengo y vamos a deconstruirla y vamos a hacerlo para que esté bien principalmente yo si te quedas sin seguidores o si la gente opina la gente va a opinar y está bien pero no es mi meta y esa creo que es la diferencia entre aceptar y resignar porque lo que la gente cree que es aceptación es resignación ay pues ya ni modo yo acepto mi cuerpo y lo quiero no la aceptación es tener una reflexión de mira ya ok tengo sobrepeso me estoy haciendo esto acepto que me he hecho esto pero ahora que voy a hacer y eso si es un poquito desmontar esto de quiérete como seas apréciate quiere tu prójimo como seas si no ya va es que si puedo yo aceptar pero empezar a tener una reflexión que es la diferencia con el resignarme que este cuerpo es mi cárcel no allí hay una diferencia inicial con la aceptación que nos ha vendido la sociedad de quiérete como eres punto porque no voy a poder yo tener una reflexión de mi cuerpo y yo le digo a los pacientes que pareciera que tenemos esta incapacidad del paralelismo emocional o del paralelismo mental o sea yo me puedo aceptar en qué sentido o sea me puedo permitir no tratarme de una manera agresiva aunque sepa que tengo un sobrepeso o me quiera categorizar como gorda y además a mí me me molesta esto de no pero no te digas gordo ay no pero no no hablemos de la gordura a ver estoy gordo y creo que desde el rol terapéutico y ahorita me recordé una paciente que me decía Piera es que cuando yo tenía 20 años era fea y gorda y yo no sé si muchos terapeutas no sé cómo abordarán esto pero desde mi punto de vista mi respuesta fue ok que que hacemos con el hecho de que era fea y gorda de en dónde lo quieres colocar o cómo lo quieres sentir o a partir de eso cómo lo quieres internalizar yo no le voy a decir a mi paciente no te digas fea no te digas gorda no es que cómo te hablas así porque a ver si para ella era una realidad yo no sé yo no sé cómo lucía a esa edad que era fea y gorda más bien creo que saber qué hacer con un hecho y no hacer que el hecho es invisible y eso viene podemos unirlo con este momento en el que tú tocas fondo estando ya en terapia y ahí es cuando dices voy a trabajar este sobrepeso pero fue cuando tú decidiste y no cuando tu terapeuta porque también el terapeuta desde su sesgo puede decir ah ok vienes a trabajar tu gordura y es como no para mí no de hecho soy un exponente del body positive pore y entonces ahí es donde de repente ese ego esa necesidad social del terapeuta se mezcla con la necesidad del paciente y dices no no tengo problemas con mi gordura y ahí es donde uno tiene que tener la humildad de decir pues ya esto no es mi problema o sea si te sientes fea si te sientes gorda qué vamos a hacer con esto pero es el es el también la inmediatez que ataca a muchos terapeutas de no 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 te digas así mira además perdona tu cuerpo perdona tu cuerpo abraza abraza tu gordura no tienes que sentirte sin espérate así me siento así me quiero nombrar me quiero nombrar gordo exactamente porque aparte lo que pasa es que la connotación que se le ha dado a flaca y a gorda el adjetivo es el que lo cambia todo entonces no pero no te digas gorda no te digas flaca no espérame estoy flaca estoy gorda estoy cachetona cachetona volutuosa de mis cachetones ha sido un proceso aceptarme cachetona pero pero por qué no me voy a poder sentir así entonces la inmediatez muchas veces terapéutica ya no me quiero sentir así bueno esta es la parte en la que te pregunto a ti Ale esto cuando empezaste entonces el proceso de transformar tu cuerpo tú sientes que hubo una aceptación genuina allí o sea ya no te querías ver así que prelo más este autoconcepto o que dijiste ya no quiero que la gente me vea así porque eso también pasa ¿no? que cambio porque la mirada del otro me afecta demasiado no fíjate que no no fue así la verdad es que construimos en en terapia y también yo en la vida que el principal objetivo de de este tratamiento de transformar mi cuerpo era mantenerme saludable o sea era ya como empezar sí era empezar a pensar de ah bueno quiero regular mis niveles de azúcar eh quiero ser más activo quiero no cansarme justo con esto de de ir a trabajar a un lugar quiero reconciliarme con el tema del ejercicio y quiero buscar también el tema saludable era algo que también me llevaba a tomar otras decisiones como decir ah bueno pues si voy a estar en un tratamiento entonces no puedo tomar alcohol no puedo consumir drogas este tengo que buscar la manera de consumir alimentos también orgánicos alimentos que sean saludables o este pues no puedo estar comiendo azúcares todo el tiempo eh que más pues hasta incluso tu relación con las personas porque también yo yo venía de tener pues justo eres muy gordo tienes muchos amigos gordos con los que tus actividades son de gordos como ir a bufets claro que sí se me hace un gran plan ir a las espadas brasileñas ay que rico por favor no pero algo que está bien interesante que me pasaba es yo no concebía ninguna salida con amigos o reunión si no había algo de comer entonces también hasta replantearte eso de güey no o sea puedes ir solo a caminar a un parque o a tomar un té o a jugar juegos de mesa o sea como que yo ya estaba en un punto en el que todas mis actividades sociales tenían que involucrar comida aunque no tuviera hambre ¿sabes? y replantearte nuevamente tu lugar con los amigos tu lugar con el cuerpo en el mundo y esta red de apoyo esta red de amigos pues también te acercas y con la conciencia de que sabes que hay personas que no van a estar de acuerdo con las decisiones que tomas pero también sabes que genuinamente la gente que te ama o la gente que es muy cercana va a decir si te acompaña en este proceso y es muy bonito eso porque en este inter del tratamiento de todos los cambios que hice en mi cuerpo las personas valiosas o las que me aprecian son las que se quedaron y las que justo te quieren mucho o muy gordo y te quieren mucho en el peso en el que estés y no importa porque están contigo por tu esencia o por lo que representas o por la relación de amistad no por lo que dices en ese momento o por el mensaje que das en redes sociales ¿no? entonces ¿hubo comentarios negativos? claro que sí porque cuando empiezas a perder peso y es evidente pues pensemos de que la pérdida y la ganancia de peso es algo que se ve entonces se nota o sea eventualmente se nota y si hubo comentarios negativos al respecto de este proceso que no me eran ajenos porque eran comentarios que yo en algún momento ya había hecho a otras personas entonces como que hasta eso era algo para lo que estaba preparado y está bien padre porque en este trabajo terapéutico y en estudios y cosas que me gusta leer y aprender es como que entiendes que ese comentario no tiene que ver contigo sino tiene que ver con la otra persona y aparte dices ay yo sé de dónde me lo estás diciendo porque yo estuve ahí pero no te preocupes en algún momento tú también ajá tú también vas a llegar aquí oye Ale antes de antes de continuar o sea porque sé que haces terapia con tierra pero esto trajo o sea otra patología sintomatología no sé el perder peso el previo o el post ¿no? o sea exacto el previo el post depresión ansiedad pero la real porque a ver también ahorita toda la cosa toda cosa que se sienta es ansiedad ¿no? o sea ya va hay que darle también un lugar a las sensaciones reales ¿no? hay miedos que son reales entonces a la ansiedad es real a la ansiedad ya psiquiátrica y a la depresión psiquiátrica ¿tuviste algo antes después trastorno algo así? pues hay un previo ¿no? de un diagnóstico de trastorno límite de personalidad yo soy border entonces también creo que confrontarme con eso y entender de dónde vienen como de dónde viene este diagnóstico y cuáles son los síntomas y cómo lo vivía también me ayudó mucho a centrarme ¿no? a enfocar que justo que el objetivo no era no era este no era el trastorno ¿no? de querer cambiar mi imagen porque eso es algo que ya había vivido años atrás ¿no? de que cualquier situación emocional se convertía en me corto el cabello me cambio la ropa me compro unos calcetines nuevos como estos como esos preciosos si fuera así ah estamos en crisis estos no estos no me los que esto está padre porque esto no me los compré me los regalaron entonces está precioso este y aquí fue como decir no no es un indicador de o sea no está pasando por esta razón está vamos al origen y vamos a sentirlo de otra manera y lo que sí creo que pasó y que fue muy fuerte porque también en este en este ser disciplinado y enfocarme en bueno voy a hacer este tratamiento y voy a hacerlo de esta manera hubo un duelo o sea hubo un duelo la verdad es que hubo un duelo porque perdí peso pero perdí todo lo que significaba tener sobrepeso entonces tenía un vínculo muy fuerte con la ropa entonces tuve que cambiar de ropa sabía que tenía un vínculo fuerte con ciertas personas que valoraban el hecho que yo tuviera sobrepeso entonces hubo una pérdida y si hubo en algún momento como en este proceso de duelo mucha tristeza porque llega un punto en que yo llega un punto en que yo sentía que estaba tomando una mala decisión porque genuinamente me sentía triste por estar perdiendo peso entonces insisto todo eso pues se vio en terapia ¿no? y te va dando la fuerza ¿no? como para no bajar la guardia y para no pues para no perder el hilo que estás o el objetivo ¿no? que era mantenerme saludable pero si hubo un duelo eso si lo veo muy muy latente interesante porque normalizas que podemos tener duelos de cualquier situación y no nada más de una pérdida física ¿no? o sea los duelos se sienten cuando sientes que estás perdiendo algo sin necesidad de racionalizarlo llevarlo más allá y toca vivirlo ahora algo curioso de Ale como su terapeuta me gustaría escuchar continuación ok pídemele yo te la voy a dar un corazoncito amor terapéutico parte de lo que le ha funcionado Ale es que independientemente de su diagnóstico es frecuente su terapia y ha sido ha sido esquemático ¿no? o sea como que ha sabido lo que me molesta lo quiero trabajar y me quedo acá trabajándolo y además aquí hay algo importante que entra en contraposición a veces ¿no? ¿cuándo sí y cuándo no darle a un paciente un diagnóstico? ¿no? mi parte mi vena humanista como psicoterapeuta gestal me confronta con el hecho de no etiquetar a un paciente ¿no? y que los pacientes son mucho más que una categorización o un diagnóstico sin embargo desde mi experiencia hay pacientes que sí necesitan desde esta parte estructural entender que tienen incluso hay muchos que la ansiedad del no saber disminuye cuando le das un nombre y no y creo que Ale no me dejará mentir nunca trabajamos el llamar trastorno límite de la personalidad para que él se acobijara o él mismo se victimizara o se justificara a partir del diagnóstico por eso hay que tener mucho cuidado cuando se le da a un paciente esto se llama de tal manera y no fue en una primera sesión en una segunda ni en una tercera él ya estaba listo para escucharlo e incluso ya intuía ya intuía que había algo que tenía un nombre entonces en ese punto creo que él ha sabido manejarse desde el diagnóstico sin que el diagnóstico sea un cobijo o una cueva donde él siempre va a acudir para justificarse o para apapacharse no es entender su situación la víctima perpetua o sea es como la negación a ser una víctima perpetua en este momento esto me puede me victimizo por supuesto que sí lo vivo pero no me convierto en una víctima de mi diagnóstico que es lo que hace que muchas personas lo que hablábamos la semana pasada desde mi herida desde mi herida wey tienes 45 años deja pasar un poquito esa herida no reactualízala que te duela otra cosa vamos a también que te duele pero vamos a otro dolorcito por ahí más actualizado sí y es interesante porque en efecto creo que entonces su capacidad cognitiva hace que pueda lidiar con eso porque no todo el mundo lo puede ¿no? es es un paciente muy bueno o sea no no Alejandro de verdad ha sido un paciente que a mí me ha dado muchísimos aprendizajes e incluso me ha retado a desde dónde uno de los retos que yo atravesé contigo Alejandro no es Alejandro porque es momento fuerte Alejandro ¿te acuerdas? Alejandro es momento retro porque 30 este fue que él tenía un cúmulo de situaciones y lo hablábamos antes del podcast cuando Sol y yo le preguntábamos ok ¿de qué tanto quieres hablar? porque jamás tocamos temas aquí que sean improvisados para quien los viene a exponer entonces él dijo ¡todo! dale dale duro contra el muro entonces yo me lo tomo y dije ahí te voy entonces viene un paciente como él que entonces la obesidad los temas emocionales los temas trastorno personalidad y todo lo que implica porque no era una sola cosa que atender era un cúmulo de cosas entonces a ver ¿por dónde vamos a iniciar? pues vamos en el caso todo como lo manejamos era desde lo urgente desde lo que afectaba y daba un malestar inminente bueno desde ahí comencemos nunca hubo una presión y lo hablábamos antes de tienes que trabajar ya el tema del peso ya tenemos que trabajar el tema de las adicciones a ver relájense un montón y yo entiendo lo que puede significar hablar de drogas hablar de sobrepeso hablar de dificultades emocionales con parejas o con encuentros casuales que también tienen una dificultad primero si me están enviando como paciente y como terapeuta no se puede abordar todo a la vez sí o sea no necesitas abarcar el todo de un solo madrazo porque hay que sanar esta vida en un año no o sea todo tiene un ciclo y yo como terapeuta no creo que sea prudente arrinconarte a trabajar algo que no estás listo para trabajar porque eso también tiene sus tiempos entonces primero tiene que ser el uno por uno para que no sea arreglo aquí arreglo allá y queda todo medio chueco no hazlo bien hazlo por pasos menos es más menos es más y también este prejuicio donde como la droga es mala tienes que hablar ya de la droga y tienes que ya acomodar tu tema de drogas no no mira yo no satanizo nada al menos que sea realmente deplorable como como hay cosas que si entran en un rubro en un rubro de con esto no se puede negociar para que sea más tiempo pero también creo que podemos relajarnos con el hecho de que no nos dejemos llevar por lo alarmante de un tema que escandaliza y es amarillista y es fuerte desde un punto de vista social lo entiendo cuando realmente para poderlo transformar el momento existencial la edad las posibilidades emocionales cognitivas sociales existenciales van a ser las que marquen la pauta para que se pueda hacer un trabajo bien hecho y no solo porque es escandaloso estar gordo consumir droga relájense por favor de resistencia también pero también de una aceptación genuina retomando nuestro título de hoy que probablemente se llame así todavía no sabemos pero suena bien o sea es el poder decir hoy me siento bien porque lo que pasa con muchos pacientes y nosotros lo sabemos es que viene una sensación de bienestar de un día de dos semanas y dice ya no necesito más terapia son estas personas que se dan de alta sola o la voracidad de uno el terapeuta es como ya trabajé esto ya trabajé esto un profesor en la universidad decía si un paciente te aburre necesitas estudiar más si un paciente te parece que ya no te da más tú eres quien necesita estudiar no tu paciente así que tú trabájalo y es como es cierto no porque las personas no superen sus problemas creo que Ale es súper ejemplo de que sí pero también es súper ejemplo de resistencia porque hacer terapia no es fácil y dos de sentir cada momento del proceso lo que decías veo en retrospectiva cómo he avanzado cómo reactualizo también mis malestares y eso no implica que mi terapia no funcionó o que la terapeuta fue mala o que me tengo que dar de alta o sea admiro mucho la forma como continuaste tu proceso en lo que empezaste a sentir bienestar porque muchos pacientes cuando tienen el bienestar dejan y ahí es cuando pues se mezclan nuevos problemas se reactualizan nuevos pero con los viejos y siento que muchas de las personas que nos ven que son pacientes o que están pensando en hacer terapia no lo quieren trabajar todo a la vez y los colegas que nos ven no quieren trabajarlo todo de una vez ¿no? entonces hago una lista trauma, infancia, abandonada ok, mira vamos a trabajar esto te voy a vender un combo de cuatro terapias porque, mira a veces funciona y a veces no la personalidad no es mecánica es una estructura y vamos como tú dijiste deconstruyendo pero vamos armando otras cosas como un lego ¿no? y me parece increíble el quiero hacer énfasis en esto en la relación terapéutica porque la relación terapéutica yo estoy convencida de que sana demasiado tengo mis pacientes ayer veía un adolescente que yo tengo desde hace dos años y se graduó se me aguaron los ojos ok o sea y yo así de Dios mío que preciosa pero tenía su banda de la UNAM y obviamente le escribí a su mamá y le dije o sea me muero de orgullo y me dice Sol, muchas gracias y esas son las cosas porque ellos también me han visto crecer yo los he visto crecer y la relación terapéutica oigan algo no es la rigidez en la que yo le digo hola Piera ¿cómo te sientes con eso que te estoy diciendo? muy bien Sol gracias por preguntar ok oye trabajaste lo que hicimos la semana pasada ay por favor esto es dinámico y esto cura y es muy placentero ver como mi terapeuta ha crecido como yo también he crecido con este terapeuta entonces miren también creo que es mucho de disposición o sea conoces a mucha gente que va a terapia y una de las estrellitas que yo me pongo a mí mismo y Piera lo sabe es que cada tema que hemos abordado en terapia yo voy y lo desmenuzo en la semana o sea yo creo que la terapia no es solamente sentarte una hora cada semana o sea la terapia es todos los días en estos micromomentos para que justo estés alerta de qué te está presentando la vida nosotros lo hemos hablado mucho a nivel energético si hoy día te está poniendo este tema te vas a enfrentar a este y quiero poner un ejemplo que justamente tiene que ver con el trabajo que hicimos relacionado con mi adicción a las drogas en algún momento era un tema que se abordó poco a poco o sea más bien fue como un trabajo poco a poco pero no había terminado de cerrar entonces era un tema que también hasta cierto punto yo estaba evadiendo y hace un par de meses me pasó un acontecimiento no lo voy a contar porque es algo fuerte pero está relacionado con otra persona con otra persona chismosa sí chisme luego luego no está relacionado con otra persona que me puso en perspectiva así me lo puso enfrente es como de tú no has errado este tema de las drogas te lo voy a aventar así y entonces es esta energía que la vida te dice güey lo arreglas o lo que sigue o lo que sigue no te va a gustar la vida la vida diciéndote oye buenas te acuerdas que ya te sientes muy bien ya te bajaste de peso pero aquí estamos sí no está buenísimo y entonces de repente como que yo agradezco mucho ahora estas crisis porque te llevan justo a reconsiderar la relación que tienes con las personas con ciertos temas que has dejado al aire y insisto es ah bueno estás viendo esto lo vamos a trabajar y volvemos a este trabajo arduo de bueno se está moviendo la energía y voy a ver un podcast y voy a escuchar esto y voy a leer de este tema y ahora no solo por mí sino por mi pareja y sino por esto que me está pasando y voy a reconsiderar mi relación ahora de nuevo con el dinero con la comida con las personas con no sé qué y te mueve pero creo que justo es eso es estar dispuesto a que también la terapia no tiene que ser así de rígida y estar dispuesto a que se mueva la energía yo me acuerdo muchas veces con Piera que era ahora vamos a escribir o ahora vamos a grabar o ahora vamos a hacer esto con unas cartas o ahora vamos a hacer esto con los ojos cerrados aquí y es bueno nos estamos saliendo de la estructura de lo que una persona siente de que el terapeuta está aquí y tú estás ahí sentado nada más viendo al techo y él te va a preguntar ¿y cómo te sientes con eso? no güey o sea si vienes a eso solo puedes ser un amigo en un café con una pipa con una pipa y un bigotito yo me comería mi pipa y mi bigotito a terapia se va a trabajar amiguito porque si no trabajas tus emociones nomás no te vas a mover la terapia es dinámica sí tiene que ser así entonces eso nos ha pasado y ha sido el éxito yo creo que también de esto y aunque haya muchas cosas que descubrir ya en algún momento cambié mi perspectiva de la terapia es para ir a tener herramientas y enfrentarte a la vida y que no estés repitiendo lo mismo todo el tiempo porque si no no estás aprendiendo nada la terapia es un ensayo exactamente y la vida es tu puesta en escena que padre que puedas tener un buen ensayo ¿no? oye Ale pregunta pregunta de examen número uno sí esto no te lo esperaba nadie se lo esperaba nada ni yo me lo esperaba ni tú viste que dicen por ahí que lo que no lo que no te mata te hace más fuerte sí y eso viene muy ligado a como uno se resigna ¿no? de ay bueno pues ya estoy aquí mijo lo que no me mata me hace más fuerte ay mijo porque pues lo dicen así porque 90 años ay bueno mijo pues aquí estamos papá en este punto tú sientes que sí o sea si hay algo que puedas rescatar de como toda esta situación estas pequeñas situaciones trágicas que tú puedas decir me hicieron más fuerte me hicieron más o me sirvieron no sé para qué pero te sirvieron sí totalmente de hecho viene a colación estoy leyendo un libro de un psicólogo así que amo se llama crisis así crisis momento de encontrar un tesoro algo así y este autor describe que cada momento de crisis es una oportunidad para encontrar un tesoro de algo que tiene que ver contigo entonces hoy día justo vuelto para atrás y veo que todas estas crisis tenían que ver conmigo y era necesario que me pasaran o sea así las veo porque el otro sentimiento sería polarizarlo a esto de no no me lo merezco o no me tenía que pasar o no lo tenía que vivir no güey o sea esto tenía que ver conmigo y ahora justo tengo las herramientas para que en cuanto empiezo a ver un momento de crisis o empiezo a saber que algo va a suceder poder decir a ver cómo esto se relaciona conmigo y cómo lo voy a trabajar o cómo lo voy a abordar te voy a adoptar gracias invítenme más seguida aunque sea a ver aunque sea a ver de chismo no es que te adoptó estamos a Pudi te sentamos aquí y lo sentamos aquí atrás me encantó yo debería tener una ventana y me asomo ajá me asomo no si te pongo tu micrófonito para cuando quieras podrías participar cuando tú quieras porque es que eso es lo que uno quiere o sea justamente con los pacientes no es que no se te van a presentar más crisis en la vida es que te lo puedes preguntar ya vas ¿no? es que puedo hacer ahora con esto o de qué lugar lo voy a empezar a ver y no las personas no quieren aceptar que somos de circunstancias y que hay veces que las circunstancias no superan pese a que tengamos 8, 9, 10 años de trabajo terapéutico ¿no? pues esa palabra que dices justo es la que estaba pensando engranar con lo que yo veo como aceptación para mí la aceptación es el reconocimiento de mi circunstancia y eso tiene que ver no solo con lo contextual que me rodea o con lo que en este momento me está ocurriendo sino con qué cuento internamente externamente también por supuesto ¿qué me falta? ¿qué no me falta? ¿y cómo puedo hacer que en este momento de la manera más amable conmigo misma más gentil y tal vez hasta amorosa si es necesario y amoroso no quiere decir necesariamente que me acaricie y me diga puedes estar aquí sentado todos los años que no el amor también puede ser dale párate y dale entonces yo creo que aceptación no es estancamiento es movimiento pero más bien si traemos esta palabra de que es reconocer tu circunstancia te pone en perspectiva qué hacer con ella y no quiere decir que te tengas que quedar instalado aceptarte es moverte sí 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 ayer le ponía un simil a un paciente justamente con eso porque él decía pero es que en realidad no pasa nada malo no pasa nada malo y dije no pasa nada malo porque no te estás moviendo porque estás en el mar muerto estás vivo pero el mar no te lleva ni a la orilla ni tampoco te lleva al este que tú decías no a tocar fondo o sea salte de ese de ese de esa mar que no se mueve para que algo se mueva porque la turbulencia y el tocar fondo siempre va a generar algo bueno entonces claro no pasa nada porque en realidad nada se está moviendo estás estancado entonces no quiere decir que estancamiento no es sinónimo de estar bien entonces pues ¿quieres agregar algo más? no yo cerré con mi concepto de aceptación que se los quería regalar y la verdad me surgió en este momento escuchándote ni siquiera lo traía anotado en mi cabecita entonces gracias Alejandro por regalarme este momento de espontaneidad y más bien dado que tú hoy viniste a representar un montón o sea deberíamos invitarlo a otros capítulos porque tiene mucho de qué hablar les juro que tiene mucho de qué hablar más bien con qué cierre magistral bien sea frase bien sea un insight lo que tú quieras quieres concluir este podcast pero un mensaje bonito y de movimiento para la gente que nos está escuchando yo así con todo lo que platicamos y con todo lo que he vivido siento y estoy seguro que la aceptación o sea aceptar una situación en tu vida sea cual sea sea del cuerpo sea de algo que está pasando es tener claridad de cómo vas a transformar esa situación en algo bueno para ti eso es la aceptación porque hay de dos cuando cuando lo aceptas y lo dejas ahí estancarse como el agua estancada se va a pudrir y eventualmente te va a obligar a moverte o a transformarlo entonces aceptar una realidad aceptar algo que tienes es tener una oportunidad para transformarlo y también porque esto me gusta mucho a mí y eso es lo que sabe Piera es qué historia te vas a contar a partir de la aceptación qué bonito aceptar es moverse así que ya saben que muevan esas nalgas queridos y muévanse para like por favor suscribir tú quieres decir tú eres influencer ayúdanos son microinfluencers no pues una invitación cordial así de amigos síganlas en sus redes sociales hacen contenido bien padre muy estremecedor me gusta esa palabra estremecedor 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 un poco bombante también sigan Alejandro porque genera muy buen contenido regálanos tus redes estoy como ale rosales guión bajo guión bajo en todas las redes más en instagram y ahorita estoy haciendo videitos más relax en youtube más de esto que estoy diciendo porque andaba muy en el invento pero ahorita ya miren me pongo mis audífonos y les voy a decir realidad aquí les voy con las netas las netas del planeta ajá gracias por quedarse hasta el final nos vemos en un próximo próximo episodio gracias adiós besitos adiós